¿Cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones, que Dios me los bendiga, que Dios me los ilumine, un maravilloso viernes, viernes primero de octubre, viernes primero de octubre, un día místico, un día de gran poder espiritual, primer día de este mes maravilloso, de este mes morado aquí en la República del Perú, de este mes tan especial que nos va Dios a dar fuerza, sabiduría para destruir brujerías, maleficios, hechicerías, es un mes espectacular y hoy viernes hemos iniciado este mes con ardua labor desde tempranas horas, muchísimas personas en contacto con Franklin Steiner por videollamada, muchísimas personas en consultas, tanto del Perú como del extranjero, aquí en el Perú personas que también nos escuchan a través de las radios porque tenemos programas radiales en diferentes emisoras a nivel nacional aquí en la República del Perú y tenemos muchísimos oyentes, muchísimos seguidores, muchísimos clientes que nos escuchan a través de la radio y que están en contacto conmigo y que necesitan una ayuda espiritual, una consulta espiritual, recordarle que los martes y viernes son días propicios, místicos para curar brujerías, curar maleficios, curar hechicerías, y hoy viernes vamos a atender hasta las 8 de la noche y a partir de las 12 de la noche las ceremonias como es de costumbre con ayahuasca, con San Pedro, con Misha Rastrera, las ceremonias de espiritismo para curar a aquellas personas que son víctimas de brujerías, de hechicerías, de entierros, brujerías que les han dado por la boca, les han dado de comer, brujerías que les han puesto en un cementerio, en un campo santo, en una, les han puesto en un cerro, en una huaca, etc. si usted está enfermo, si usted está desahuciado, si usted está con ataques de epilepsia, si usted tiene alguna trombosis, parálisis, enfermedad rara, póngase en contacto conmigo vamos a hacer un rastreo especial a través del tarot, a través de la evidencia, vamos a visualizar si lo que usted tiene es algo por la voluntad de Dios, es algo para la ciencia médica o quizás usted es víctima de algún maleficio, de algún espíritu satánico, diabólico, de alguna brujería y si usted tiene alguna brujería, vamos a empezar a curarlo con la magia blanca, con nuestros secretos, nuestros rituales que conocemos recuerda que Franklin Steiner tiene muchos años de experiencia, más de 30 años de experiencia no usted está hablando con un improvisado, usted está hablando con una persona con muchos años de experiencia buenos días Karime Medina, gracias dice por tus consejos, gracias a ti por sintonizarme Gordo MT, bendiciones allá en México, saludos a su hija Danae, Danae en México, bendiciones Gloria Cruzado también del signo Virgo y su esposo del signo Aries, bendiciones para Marinelli Velázquez Pereira, bendiciones vamos a iniciar el horóscopo hoy primero de octubre, esperando que los astros te sean favorables te sean propicios, sobre todo que el planeta Venus, planeta del amor te favorezca y que la magia del amor ingrese a tu vida saludos también para las personas que nos escuchan en todo el departamento de Cajamarca que nos escuchan a través de la radio, Radio La Palma, en Socota, Cutervo nos están enlazando también en Jaén, Radio La Cheverísima, nos enlazan también en Sauce, Sauce Tarapoto, Radio Cumbanchero y Radio Caricia, saludos, bendiciones vamos ya a iniciar el horóscopo, esperando que los astros te favorezcan te sean propicios, que la magia del amor ingrese a tu vida saludos en Paita, también nos están escuchando saludos Paita, Tumbes, Piura todo el norte peruano saludos en Lurín, también para Milagros, Cintia Cerdán, nos está sintonizando en Lurín, vamos con el primer signo del Zodíaco el signo de Aries, atención Aries dice las cartas que hoy primero de octubre tienes que reforzar tu parte espiritual junto a tus seres queridos, junto a tu familia refuerza tu parte espiritual y toma la toma la decisión de iniciar ese proyecto personal que tienes en mente toma la decisión hazlo porque te va a ir demasiado bien ya que este mes de octubre será tu mes nos dice las cartas nativo del signo Aries utilízame el número 94 para la fortuna hoy congeniarás con el signo de Pisces vamos con el signo de Tauro saludos para Milagros, Cintia en Lurín que está en sintonía saludos, bendiciones para Will Chiqui desde Chiclayo Anabeliza Núñez, saludos Pier Bravo también en Chiclayo signo Aries vamos con el signo de Tauro atención Tauro Tauro tienes una gran intuición tienes una gran intuición para saber lo que te conviene y lo que no te conviene dice las cartas que tienes que evitar de la gente envidiosa y malintencionada sobre todo hoy viernes para evitar a esas personas negativas para que puedas tener un triunfo maravilloso en lo que tú te propones número para la fortuna el 42 el color verde te llenará de energía positiva bendiciones vamos con el signo de Géminis saludos para Humberto Heredia Chilcón Hanay Abigail Farfán Géminis dice las cartas que hoy te invade la nostalgia que pasa Géminis te invade la nostalgia recuerdas gratos momentos dice que hay una llamada de un ser querido de un familiar que te va a levantar el ánimo y eso será por las tardes número para la fortuna Géminis el 57 el color amarillo te va a dar suerte hoy congeniarás con el signo de Aries vamos con el signo de Cáncer Cáncer saludos en Tumbes a Jimmy Abad Merino en Tumbes Cáncer vamos con el signo de Cáncer analiza bien el momento en que vives Cáncer si has cometido errores lo mejor sería disculparte un buen florecimiento te ayudaría bastante en tu economía sobre todo hoy viernes número para la fortuna el 24 el color que te va a dar buena vibra el marrón Karina Rodríguez Silupú saludos bendiciones en estos momentos Humberto Heredia Chilcón también nos está sintonizando gracias por compartir la transmisión gracias por sus corazoncitos gracias por sus likes bendiciones también allá en Guadalajara Jalisco México Aide Orozco se está uniendo a la transmisión en Marcona Dulce Géminis vamos con el signo de Leo compartan la transmisión para que muchas personas escuchen su horóscopo Leo es tiempo de sanar heridas y dar lo mejor para que cumplan tus metas la suerte está de tu lado hoy día sobre todo en el amor para los nacidos bajo el signo de Leo número para la fortuna el 31 el color celeste les favorece Leo vamos con el signo de Virgo Virgo hoy primero de octubre hay que aprovechar las oportunidades nativo del signo Virgo piensa en tu futuro y concéntrate en tus proyectos suerte con el número 30 el color que te va a dar buena vibra el color dorado hoy congeniarás con tu mismo signo Virgo saludo para mi gente de Colombia bendiciones Colombia vamos con el signo de Libra atención Libra existen muchas cosas pendientes por resolver Libra se viene una etapa interesante para ti nativo del signo Libra te lo dice Franklin Steiner solo esfuérzate Libra número para la fortuna el 18 el color que te va a dar buena vibra suerte será el rojo saludos en Colombia para la Villa de Dani Villa de Dani en Colombia bendiciones para Ruth Laura Gómez del signo Leo en Ica Perú bendiciones vamos con el signo de Scorpio atención Scorpio has logrado muchas cosas por tu talento Scorpio pero no te duermas en tus laureles nos dice las cartas y escucha tu corazoncito escucha tu corazón número para la fortuna el 9 el color que te va a dar suerte será el azul hoy congeniarás con el signo de Tauro de esta manera ya estamos presentando los 8 signos del Zodiaco nos quedan 4 signos antes de continuar con los 4 signos yo quiero recordarles que yo atiendo de manera virtual de manera online si usted me está mirando en cualquier país del mundo que no sea el Perú no se preocupe por video llamada yo te puedo asesorar te puedo orientar te puedo limpiar te puedo curar de manera virtual estamos en el mundo digital y tenemos que adaptarnos a lo digital porque hoy en día ya todo es digital los médicos atienden de manera virtual de manera digital los profesores educan a sus alumnos de manera virtual de manera digital los conferencistas realizan sus conferencias de manera digital igual los videntes Franklin Steiner al menos viene atendiendo toda esta pandemia desde que se inició la pandemia de manera virtual a muchísimas personas con un gran éxito así es que usted no necesita venir al Perú venir a Lima para reunirse conmigo y poderte atender por video llamada por WhatsApp yo te voy a asesorar sin necesidad sin necesidad de venir al Perú correcto vamos con el signo de Sagitario Sagitario vas por buen camino no te detengas Sagitario y decidete a lograr tus metas eso nos dicen las cartas hay una persona que te necesita hoy día número para la fortuna el 37 el color que te va a dar suerte será el amarillo vamos con Capricornio saludos para Yamir Villacorta ñaño mándame saludos ñañito saludos mi ñañito Yamir Villacorta saludos para Luis Alberto Vázquez también milagro Cintia Cerdán que esté en sintonía bendiciones vamos con el signo de Capricornio Capricornio dice las cartas que tal vez necesitas estar a solas para meditar tal vez necesitas estar a solas para meditar Capricornio hoy tendrás un posible encuentro con alguien muy especial Capricornio utilízame el número 2 para la fortuna el color rojo te favorece hoy congeniarás con el signo de Tauro Lisset García Torres vamos saludos bendiciones vamos con el signo de Acuario atención Acuario deja de lado a gente que no te ayuda a progresar deja de lado a gente que no te suma Acuario en el amor hoy van a surgir dudas y temores número para la fortuna el 58 color para la suerte el celeste saludos para Ruth Laura Gómez que Dios te ilumine eres un gran maestro bendiciones gracias mi amor igual manera que Dios te ilumine y te regale muchos años de vida vamos con el signo de Pisces el signo más romántico del Zodíaco Pisces tienes que valorar más tu tiempo Pisces valora más tu tiempo y pon en orden las cosas del trabajo ordena te pon en orden hoy te contarán algo que te va a molestar hoy te contarán algo que te molestará y eso será por la noche cuidado número para la fortuna el 48 el color que te va a dar suerte será el color caramelo bendiciones Pisces de esta manera estamos llegando a la parte final del programa el perfume el mono tití de esta manera estamos llegando a la parte final del programa no se olviden que Franklin Steiner se encuentra también en YouTube también en YouTube me puedes ubicar con el nombre de Franklin Steiner vidente de los artistas en YouTube suscríbete ahí también usted puede escuchar su horóscopo ya me voy a dar tiempo para realizar transmisiones en vivo en YouTube pero suscríbete sígueme en TikTok también vidente Franklin Steiner en TikTok en TikTok vidente Franklin Steiner ya habíamos llegado a muchísimas personas más de 25 mil seguidores en TikTok no sé qué pasó que TikTok de la noche a la mañana me bloqueó hemos vuelto a crear de nuevo otro TikTok como vidente Franklin Steiner ya vamos por 300 personas tenemos que llegar a mil personas para poder hacer transmisiones también en TikTok pero en el Instagram estamos como vidente guión bajo artistas en el Instagram voy a empezar a hacer transmisiones por las tardes o por las noches sobre todo lectura de cartas para responder gratis a las personas que se conectan pero en el Instagram si no me tienes en el Instagram sígueme como vidente guión bajo artistas hoy voy a hacer una transmisión por la tarde para responder gratis a las personas que se unan así es que prepárate en la tarde más o menos a las 5 de la tarde voy a hacer una transmisión y responderé gratis a todos los que se unan en el Instagram así es que vaya al Instagram ubícame como vidente guión bajo artistas y hoy viernes día de sanación día de curación día de florecimientos hoy voy a curar brujería maleficios voy a curar esos negocios que les han hecho brujería para que no vendan voy a curar la suerte de todos los seres humanos que andan de cabeza todo les va mal en el amor en los proyectos en la salud no hay suerte no te preocupes yo tengo grandes rituales de magia gitana grandes rituales de magia blanca de magia roja para ayudarte para que florezcas te voy a levantar por los cuatro puntos cardinales te voy a hacer rituales para que tus enemigos tengan ojos y no te miren manos tengan y no te toquen pies tengan y no te sigan donde vayas seas bien querido bien amado bien respetado para eso vamos a utilizar la magia gitana y la magia blanca porque yo trabajo con la magia blanca el extracto del mono tití también es la solución para el amor con solo una gotita que te apliques en la palma de tu mano luego te frotas ambas manos y colocas a la persona que te gusta cualquier parte de su cuerpo y verás como lo conquistas como lo seduces se llama el mono tití es una locura para atraer al ser amado una o dos gotitas suficiente nada más aquí tiene usted para conquistar a su pareja un buen tiempo ya te lo puede enviar a cualquier parte del Perú o del extranjero su precio normal es 800 soles moneda peruana moneda extranjera 200 dólares más de 10 años entregándolo no tenemos quejas de nadie al contrario cada vez nos recomiendan porque la mejor recomendación la mejor propaganda es que ustedes se pasen la voz unos a otros esa es la mejor publicidad esa es la mejor recomendación y para que usted me recomiende lógicamente tengo que darte un buen servicio lógicamente tengo que venderte un buen producto y así de esa manera usted me pueda recomendar porque usted no va a recomendar a una persona que no te ha servido para nada o que te estafó o que te engañó jamás cierto entonces para que usted recomiende tiene que ser un buen servicio un buen profesional eso sí yo solo atiendo en Lima Perú no estoy atendiendo en Colombia a mis hermanos de Colombia yo sé que tengo muchos seguidores en Colombia por si acaso yo nunca he atendido en Colombia solo atiendo en Perú hay charlatanes en Colombia que debido a mi fama están bajando fotografías de mi Facebook de mi fanpage y están creando fanpage falsos con otro nombre pero con mi cara con mi foto yo ya he denunciado pero les aviso por si acaso para que tengan cuidado y se están haciendo pasar por Franklin Steiner yo solamente tengo un fanpage que ya como 200 mil seguidores una comunidad ya muy grande y este fanpage no es de la noche a la mañana sino ya tiene años como Franklin Steiner oficial y mis dos números son el 975 648849 o el 957 158957 ya son mis dos números ya muy antiguos muy conocidos y tengo un nuevo número que ahorita se los voy a dar también para que ustedes sepan este nuevo número como es nuevo no me sé mucho el número acá está anoten 936 992 294 936 992 294 son mis tres números que yo tengo no tengo más números correcto y mi whatsapp para las consultas online virtual que es el 957 158957 yo me despido les agradezco su cordial sintonía bendiciones me dicen donde puedo comprar el mono titip yo te lo bueno mi oficina es en lima en el distrito del ince pero yo te lo puedo enviar a cualquier parte del perú o del extranjero usted me deposita a mi cuenta y yo se lo envío a cualquier parte del perú o del extranjero los quiero mucho dios me los bendiga bendiciones hasta el día de mañana gracias a radio a todas las emisoras que están enlazando este programa gracias a radio la palma también en soco tacuterbo que nos enlaza radio la cheverísima en jaén radio cumbanchero en sauce radio caricia en tarapoto en chiclayo también radio la exitosa radio la caribeña y radio programas del perú en lima y a todas las emisoras que nos enlazan los quiero mucho radio house de new york eeuu también siempre transmite este programa muchísimas gracias hasta mañana bendiciones